Música Vamos a dar un paseito Cata Otota Está cayendo el sol Así que se ha puesto hermoso Oh, cuidado Buenas No aparecía Vamos a la costa Para abajo? Para abajo Va al baño Andreita Me parece que se va al baño Acá metimos un poco Para chusmear Muchos lugares Para hacer huequitos Poner carpita Pirindinqui Pirindinqui Y bueno Acabo la caminata Por un rato Vamos a ver si vamos al pueblo Vamos a ver que hacemos A ponerse bonito Te cuento un secreto Estoy acompañado Estamos en el centro de San Marcos Sierra Con... Preséntese Soy Marcelo González Estamos esperando Algo Algo Mirá Te muestro Un poquito Ahí está el Gustavo Hola Don Gustavo Bueno Vamos a saludar Gustavo Y después seguimos fumando Si sintieras el olor Que sentimos recién Una comida Bueno, acá estamos en el centro de San Marcos Vamos a mirar Los hombres Decimos los hombres porque estamos acá con unos amigos Entonces los hombres Fueron a buscar lugar Y nosotras las mujeres Dijimos que íbamos a filmar Pero en realidad Fuimos a ver que podíamos comprar en la feria Y no conseguimos nada lindo Pero bueno, hacemos esta filmación Como para justificar Ah, mirá Muy bien, cuente, cuente ¿Qué hay acá? Bueno, muchos están los jueguitos Que no sé cómo se llama A ver cómo dice Galeano No, no es cerca Bueno, acá hay un lugar Para comer Tenemos un montón de opciones Acá por ejemplo dice Pasta casera, cerveza artesanal Cafetería, postres Que está enfrente de la plaza Como que todo se concentra ¿No? Alrededor de la plaza Muy bien, señorita Andrea Bueno, tenemos Que se cierra la calle Se hace pateonal Entonces De noche se cierra De mañana está abierto De mañana está abierto Y de noche se cierra Y se hace pateonal Y está muy lindo Veredas amplias Los barcitos sacan Las cositas Las mesitas ahí A la vereda Y entonces Tienen un montón de opciones Y acá tenemos un lugar Que venden miel Aceites de oliva Bueno, varias cosas Bueno Y gente así Haciendo sus Actividades Acrobáticas Artísticas Hay de todo Por ejemplo Hay una chica cantando Por ahí Cantando la guitarra Cantando la gorra Haciendo Cuevito Hola Hola, Gala Esa perra se llama Gala Porque la hemos visto En el río Y se pelea con nuestros perros Pero bueno A ver ¿Qué más? Ay, ¿ves Graciela? Que yo te dije Que había ropa Me parece que vamos A parar la filmación Y vamos a ver Que acá hay ropa Sí, sí Artesanal Artesanal Vamos a ver Que después Dite Martín A ver ¿Qué más? Menú vegetariano Vegano Comida para llevar De todo Bueno Me parece que acá Vamos a terminar La filmación Y vamos a chusmear ¿Qué hay? O si quieren chusmear ¿Qué hay? Bueno No me estaría dando La cintura Para esto Estaría como un poco Un poco Un desfasaje acá Bueno ¿Qué más tenemos? Ah, eso me encanta A mí esas cosas Largas y amplias Y coloridas Me encantan Pero bueno Bueno Los dejamos Acá Gracias Gracias No sé si es bueno Si es malo Hace un rato Dejé mi celular En manos De la Andrea Y de la Graciela No sé No sé ¿Qué habrán estado Filmando? En la edición Estaré Cortando Y pegando Y copy-paste Pero bueno Ahora quería presentar La mesa Ya conocen A la Graciela Ya la conocen A la Andrea Hermoso Como le queda El gorrito ahí Me estoy preparando Para el viaje en moto En camino de tierra Porque se me llenó De tierra los pelos Y no Camino de tierra Tenemos que volver al Coco Y tenemos camino de tierra En moto Y vamos a una velocidad Muy elevada Nosotros Vamos Tenemos a Gustavo Allá Que no lo conoce Gustavo Guevara De San Marcos Y ahí está Cieguita El Marce Para el que no lo Para el que no lo conoce Es uno de los bajos Del foro Polifónico Nacer vocal De 30 de agosto ¿No? Uno de los pilares De los pilares Los pilares Ícono 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 ¿Y cómo cantarás? Así que Así nos despedimos Ese es el director Lo hago el otro del director Saquen la cuenta No, pues la gente ya me conoce A mí La gente ya sabe Con los Ovelles Ovelles que hará Bueno, estamos Terminando esta noche Tranquilo nomás No sé cuántos No sé cuántos días Llevamos acá en San Marcos No sé cuántos días Nos vamos a quedar Tenemos promesa De ir a conocer La Salamanca Acá Vamos a ver Si llegamos Vamos a ver Si no nos perdemos En el río Pinto Mañana estaríamos Saliendo al río Pinto Vamos a ver Qué podemos Qué imágenes Podemos tomar allá Y qué podemos mostrar Así que Esta noche Es descansar Chicos Descansen Duerman Sean felices Coman perdiz Coman perdiz Y ojo Con los gases Porque Graciela Acá me está haciendo Con el codo Dice por los gases Ojo con los gases Que puedan Emanar Sí Bueno Nos estamos yendo Del vado de López Y Algunos Se les antojó Ponerse a comer Todas Hace tres horas Que están afuera Y ahora Que pongo en marcha El colectivo Se les antoja comer La catano Y la rosita Está Por ahí Metida En algún lugar Bueno Salimos Del vado de López Rumbo Río Pinto Vamos ¿Pasa para acá? Sí Oh Hola, ¿qué hacen ustedes acá? Hola, Rosita Hola, Tocito Hola, Tocito Hola, Tocito Hola, Tocito Hola, Tocito El mejor lugar para comer empanadas Sí, las empanadas más ricas que hemos comido y fritas A mí no me gustan fritas y estaban espectaculares, cejitas, no grasientas Y llenas de cabras Hay una salida, pero no sé cómo está, para salir para el lado de la ruta que va para finalizar el cabello Así, menos así, no sé cómo estará No sé cómo estará con respecto a la subida y bajada tampoco Tocito 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 Tiene una que va acá del otro lado del río Bajo de la subida Tocito 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 Número 2 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 ¡Vamos! Mirá, Teté, te voy a explicar, llegamos al río Pinto, nos comimos un asado, camino complicado, complicado para el coco, no complicado, recontra, recontra, bueno, tuvimos unos inconvenientes, no nos anda la bomba del agua, tenemos otra, así que ya hicimos cambios, vamos a ver qué pasa, el Marcelo se hizo un asadazo espectacular, y nos vamos a terminar el vino, vamos a ver qué sale, ya te digo que está lleno de parapente, mirá, te voy a mostrar cómo están los chicos acá, mirá, qué Teté de esto, hoy no sé si se van, creo que Marcelo se va a hacer parapente, allá hay parapente arriba, el río está espectacular, bueno, nos vamos a tomar un vino más con Marcelo, y después, si ven que no les cuento nada, es porque el mamón apareció de golpe y se acostó a dormir, y les contaré cuando arranquemos otra vez con, bueno, cuando arranquemos, Cotito, ¿tiene algo para decir? compramos unos huesitos, ayer que compramos carne para el asadito, y hoy comimos todos carne, los humanos y los pichos, todos, todos, completo como croto con señor armado, Río Pinto, para ustedes aquí, y aquí, el Marcelo el que se come el mantecol, no me quiere comida la otra mitad, me queda media mitad de mantecol y no se lo quiere comer porque le agarró timidez, te pongo ahí para que no me dé el reflejo y te pueden ver, te pueden conocer la gente, media mitad, se comió la mitad de mantecol y ahora lo quiere la otra mitad, no quiere sacar el marmolado ni la garrapiñada, tenemos, tenemos media navidad todavía arriba del coco, con eso te digo todo, todo acompañado de dulce de leche y bauquita, dulce de leche y bauquita también hay en el coco, completito como croto con señora, como ya te dije, que bueno, vamos a seguir, tendría que, ¿Capadrón? ¿Vendrá Capadrón? ¿No vendrá Capadrón? ¿Vendrá Capadrón? ¿Vendrá Capadrón? Oh, I wanna be, I wanna be Oh, I wanna, always, always Oh, I wanna be Oh, I wanna be Oh, I wanna be Oh, I wanna be Mateo, el señor de la casa Mate Mañana recorreremos y vamos a ver, ya hacemos parapente también Porque somos medio atrevidos a la aventura Bueno ¿Mantecón o no mantecón? Se va a comer el mantecón Se acerque el mantecón Se acerque el mantecón Se acerque el mantecón Vale No, no herzlich Gracias,